En un 80% se encuentra el proceso de mantenimiento planificado con anterioridad de la unidad 3 de la termoeléctrica Cienfueguera Carlos Manuel de Céspedes. Labores que se realizan con el objetivo de recuperar la carga de 158 MW y la regulación secundaria de la frecuencia del sistema, afectados por problemas presentes en la unidad. Se trabajó en el cambio del serpentín número 15 del sobrecalentador secundario. Se trabajó en la reparación de la línea de temperamiento de los sobrecalentadores. Se trabajó en la reparación de la avería, que fue una de las causas fundamentales para la salida del bloque del sistema, en el cenicero de la caldera. Ahí desmontamos toda la obra refractaria, corregimos todos los defectos y hoy estamos restableciendo la obra refractaria de ese cenicero con toda la calidad que amerita este trabajo. Dentro de este mantenimiento hay dos objetos de obra que constituyen inversión, a partir de que se van a recapitalizar los equipos, que es el cambio de los rotores de los ventiladores de tiro forzado. El suministro para este cambio lo teníamos en nuestros almacenes y el momento propicio para poder ejecutarlo es este y ya se está ejecutando. En todo periodo de mantenimiento siempre suceden imprevistos, pero los imprevistos se han ido solucionando en tiempo y esto nos permite decir que el día de hoy la ruta de trabajo se encuentra al día y no prevemos ninguna amenaza que pueda traer consigo la afectación de la entrada de la unidad en el tiempo que está previsto. La sincronización de esta unidad se prevé para el día 23 del presente mes, aportando más megawatts al sistema energético nacional. Desde Cien Fuegos, Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.